Muy buenas, este es el juego de las cartas de las flores, Hannafuga, que es un juego que tiene mucha historia, tiene varios formatos, bueno, todos son cartas con dibujos, algunos son temáticos, bueno, es un juego tipo, entonces es un juego que ha tenido ciertas variantes y que luego también hay variantes más frikis, creo que hay uno con dibujos de Evangelion, hay un montón de cosas, pero bueno, este digamos que es el tradicional, japonés, con unos dibujos, con unas cartas de pvc pequeñitas, bueno, entonces este juego se compone de 48 cartas que corresponden a 4 cartas por cada mes, bueno, representan realmente los meses japoneses, pero bueno, equivalen más o menos, se equiparan a los meses gregorianos, bueno, el tema es que las cartas funcionan, como digo, de manera que tienes 48 cartas, las puntuaciones de cada carta varían, según el cada mes de media suele haber dos de las cuatro cartas de poco valor y otras dos de valor medio alto, hay 5 cartas de valor máximo, 20 puntos, cartas de luz, tendríamos las cartas de luz, pues por ejemplo, aquí tengo una, aquí tengo otra, esta es la copa de saque, esta es la carta de enero, vale, luego hay otro pajarillo, que me parece que tiene también 20 puntos, no, esta es de 10 puntos, que es la que estaba buscando, esta es de 20, vale, que es como un cesto de flores, que esta es de marzo, en enero hay otra, que es esta, la de enero, que vale 20 puntos, y ese pajarillo, no sé, vale 20 o 10, ese pajarillo, este pajarillo de aquí, vale, pues eso, entonces hay cartas de 20 puntos, cartas de luz, vale, que cuando consigues combinaciones con ellas y con otras cartas, que son los yakus, pues ya explicaremos, luego hay 9 cartas de tane o tierra, hay 10 puntos, estas cartas de tane o tierra, pues son este pajarillo de aquí, este pajarillo de aquí, que es de febrero, y hay muchas otras, hay una carta de un jabalí, una carta de un ciervo, hay un montón de cartas de 10 puntos, hay 9, luego hay 10 cartas de cintas, que son estas cartas de cintas, de 5 puntos, cada una, algunas con letra y otras sin letra, que son cintas, y aquí tendríamos otra, esta creo que corresponde a octubre, me parece, septiembre, perdón, estas de septiembre, vale, estas de septiembre, vale, entonces estas cartas son de 5 puntos, hay 10, y el resto, las 24 cartas, el restante, son de 1 punto, todas las demás que no tengan esos símbolos, y algunas son reconocibles, estas de 10, por ejemplo, esta es un tan, una tane, las lullas, que se van, estas son los atardeceres, amaneceres, pero estas cartas representan al mes de agosto, vale, el mes de agosto siempre tiene esta forma, que aquí puede haber una luna, con un fondo rojo, en este caso esta carta, vale, en la carta que hay de luna, después están estos, y después hay dos blancas, dos que tienen este fondo negro y el fondo blanco, y así van todas las cartas, bueno, en enero son casi todo coníferas, este dibujo con este color, pues es un poco intenso, un poco, bastante denso, no se reconoce muy bien de determinados tipos de plantas, otras las tipos de flores, pues, ya son bastante bonitas, como esta, que me parece que es, que tenía localizada, esta es de febrero, la copa de saque y esta otra carta son muy valiosas, de 20 puntos, estas son básicas, esta no creo que también, y esta no es básica, ah, sí, esta es de un punto, vale, y esta también, entonces, el juego se compone de dos jugadores, cada jugador tiene, se le dan ocho cartas ocultas, vale, no pueden estar así en la mesa, y además de cada jugador que tenga ocho cartas, se ponen ocho cartas en la mesa, y el turno es muy sencillo, vale, en este caso, en este jugador en concreto, tiene tres de un único mes, vale, este tiene dos de un mes, y el resto, las he separado para que se viera de los meses diferentes, ¿por qué? porque la fase del juego es así de sencilla, directamente él coge una carta, el primer jugador, que corresponda a una carta de un mes que ya tenga, vale, y la separa, y a su vez, coge del mazo una carta nueva e intenta combinar, vale, bueno, intenta combinar, como hay ocho, y en este caso, creo que tenía varias, mira, esta por ejemplo, aunque esta no vale puntos, me interesaría coger la copa de saque si tuviera la opción de cogerlo, que la copa de saque tiene una flor, esta, que corresponde a la copa de saque, al mes de la copa de saque, que es el mes de septiembre, vale, en este caso, pues combinaría, como ha combinado dos y dos, pues las aparta, son puntuaciones que va a obtener, y a su vez, el contrario igual, cogería una carta, por ejemplo, este tiene una muy potente de enero, pues cogería enero, ahora descubriría una nueva, vuelve a ser de enero, pero como ya tenía enero ahí, pues, va a intentar localizar esta, aunque solo de un punto, estas son las estrategias, normalmente, cada vez que un jugador, en una jugada, combina más de, más de siete puntos, tiene puntos extra, eh, le gana el doble, me parece, eh, cada vez que, eh, se acaba un turno, puedes tener, puedes conseguir un yaku, los yaku, son combinaciones de cartas, vale, algunos yaku, dan muchos puntos, y prácticamente la victoria, eh, por ejemplo, las cintas con texto, pues, si las juntas las tres, son cinco puntos, tres, eh, tansaku, poéticos, y luego, si tienes alguno más, pues, te dan algún punto adicional, de los que no tienen letra, mira, este tiene uno con letra, ha salido, eh, en este caso, pues, su estrategia ha cogido el de veinte, pero podría haber cogido este, y entonces, hubiera tenido dos tansakus de letra, eh, vale, entonces, esas combinaciones, que es lo más complejo del juego, que, lo más complicado de identificar, porque identificar los meses, más o menos, tiene los mismos tipos de flores, le vas, le vas cogiendo el, digamos, el mismo tipo de vegetación, le vas cogiendo la, la práctica y enseguida lo, lo relacionas, pero, bueno, los, los yakus es un poquito más difícil, vale, mira, un yaku con la luna, la luna y la copa de sake, la luna que no ha salido, que es el fondo este rojito, con la luna blanca, eh, sin estas, eh, grullas, combinada con la copa de sake, que estaba aquí, pues, nos daría un yaku, eh, luego tendríamos yakus especiales, de más puntos, eh, pues, también las cuatro, cuatro cartas de luz, eh, este había conseguido, bueno, este se ha cambiado antes, este había conseguido una, creo que no tenía ninguna más, aquí tenía una, bueno, aquí tiene dos, si consigue el cuatro, pues tiene siete puntos extra, eh, ocho puntos, se componen con valor de puntos, eh, sin la carta de lluvia, vale, hay una carta de lluvia, que me parece esta, no, a la que sale un, sale un ave protegiendo una, una flor, me parece, y de diez puntos, cinco cartas de luz, las cinco cartas de luz equivalen a diez puntos extra, eh, es un poco más lioso de entender los yakus, pero bueno, no es, no es difícil, aquí vienen las instrucciones originales, la luna y el atarecer, la luna con el fondo blanco del atarecer es un yaku, eh, y ahí hay varias, eh, bueno, es interesante, es muy entretenido, muy rápido de jugar, no ocupa espacio, y las fichas son muy bonitas, eh, yo lo veo muy, muy atractivo. Los colores son muy bonitos, eh, veis, aquí tenemos otro de diez puntos, el ciervo, tenemos una cinta, hemos, tenemos otra cinta, una cinta más telfo, ha, ha... Gracias por ver el video.